Lillipup es el Pokémon perro de la región de Ceselia. El pelo largo que le cubre la cara funciona como un radar de los peligros que le rodean y es un Pokémon muy bueno porque sus estadísticas son equilibradas, destacando en el ataque y la velocidad. Tiene varias habilidades, pero nos quedaremos con espíritu vital para tener acceso a intimidación cuando evolucione. Además escogeré un par de movimientos huevo, colmillo ígneo y colmillo hielo, que nos darán cobertura para algunas situaciones límite, ¿no? Con una naturaleza firme, Lillipup se enfrentará a la región de Ceselia, en la que no podremos pasarnos del nivel de cada líder, exceptuando la Liga Pokémon, en la que iré un poquito por encima del nivel del alto mando. Mi aventura comienza en Pueblo Arcilla, donde vemos a la profesora Encina pegándose un buen paseo. Conocemos a nuestros rivales, el Chema y la Berta. Resulta que la profesora ha dejado un paquete en mi casa, que contiene a los iniciales de la aventura. Escojo un Snivy, con el que he hecho un par de combates para luego liberarlo de su Pokéball y sustituirlo por el Firulai. Después de haberla liado en mi casa y dejar mi habitación hasta arriba, visito la casa de Berta, que tiene unos problemillas familiares con su padre y eso. Consigo la Pokédex a cambio de leer mucho texto y llego por fin a Pueblo Terracota. Aquí presenciamos la primera de las muchas manifestaciones del equipo Plasma, y un random me reta a un combate. Resulta ser N, que saca como primer Pokémon a un Purloin que muerde fácilmente el polvo. Me reúno con mi madre al salir de la ciudad. Y por fin podré correr, raudo y veloz con mis nuevas zapatillas. Pero antes de llegar al primer gimnasio de mi camino, la Berta me desafía a un duelo. Esta saca su Lillipup, que cae de un par de placajes de El Firulai. Sale ahora su inicial, un Oshawott que me hace un crítico para volver a su Pokéball poco después. Llego entonces a Ciudad Grés, y un señor de gafas me dice que el líder de gimnasio no está. Hago una parada en el centro Pokémon, para entrar en la escuela de entrenadores y enfrentarme al Chema. Su primer Pokémon es Tepic, que recibe un placaje para comerse su valla aranja. Pero después de un par de golpes lo mando a mimir, y al cambio sale Purloin. El Firulai tanquea un crítico, y conseguimos derrotar por primera vez al Chema. Después de nuestro combate me regalan unas vallas aranja, que utilizaremos más adelante. Por fin encuentro al líder de gimnasio, y me adentro en el edificio para hablar por primera vez con Paquito, que me regala un agua fresca. Resuelvo una serie de puzles y llego al primer obstáculo real del reto, el combate contra Theo. Este saca la copia barata de El Firulai, que recibe el placaje y utiliza Avivar. El otro golpe vuelo a la bokebol, y sale Pansear. Saco de nuevo y recibo un calcinación, que habría quemado mi valla si la hubiese llevado encima. Como pega muy flojo, el combate se decide pronto, y recibo fácilmente la primera medalla de Tesselia. Al salir del gimnasio me encuentro a la profesora Oriza, que me da una misión en el solar de los sueños. Allí encontramos a Bertha, y descubrimos a un par de energúmenos pateando a un pobre Pokémon. Después de darles una lección, aparece Getschis, y se multiplica como si fuese Naruto, pero toda una ilusión del Pokémon Musharna. Nuestro siguiente destino espera en la ruta 3, un combate contra el Chema. Derribo literalmente a sus Pokémon, y consigo la victoria para descubrir al equipo Plasma liándola de nuevo. Vamos hacia la cueva para recuperar a un Pokémon que han robado, y se lo devolvemos a su dueña para llegar a Ciudad de Esmalte. Allí Cheren nos regala unas vallas a Tania, y hacemos otra paradita para que el Firulai descanse. Resulta que en un museo de la ciudad esperaba N, así que lo derroto sin problema y entro a investigar el edificio. El marido de la líder de gimnasio se hace llamar Vero, y me hace un tour por el museo para encontrar el orbe claro, que parece no tener utilidad de momento. Tito me saluda con pasión antes de entrar en el gimnasio, y vemos por fin la evolución de El Firulai. Encuentro un botón secreto detrás de un libro, porque yo que sé, y descubro unas escaleras secretas que llevan hasta el sótano del edificio. Loe espera paciente, y sé que esto va a estar bien difícil. Comienza mi primer intento contra Aloe, que saca a su Herdier e intimida a El Firulai. Tengo mala suerte y fallo el primer derribo, mientras el rival aprovecha para bajar mi defensa. Aún así hago bastante daño de un solo golpe, y El Firulai recibe un segundo malicioso. Debilito el primer Pokémon de Aloe, que saca a su Ash, un Wachok. Tengo para intentar debilitarlo de un solo golpe, pero el Castor sobrevive y un represalia es demasiado para mi Pokémon, que cae debilitado. Sabía que Aloe me iba a costar más de lo normal. No sé si me entendáis el chiste. Comienza otro intento contra ella, y nuestros Herdier salen para intimidarse el uno al otro. Esta vez acierto a la primera el derribo, mientras que Aloe lo falla y pierde el turno. De un mordisco lo remazo, y entra el combate Wachok. Utilizo el derribo buscando hacer un crítico, y tengo tanta suerte que esquivo el hipnosis del rival. Parece que Arceus me ha bendecido, y acierto un segundo golpe para derrotar a Aloe, llevándome así la segunda medalla de Teselia. Al terminar el combate llega Vero, que avisa de un ataque del equipo Plasma. Resulta que los villanos han robado un fósil, y nos organizamos para perseguirlos. Una vez en el Bosque Azulejo, me reparto el trabajo con Camus, el tercer líder del gimnasio, y encuentro a los maleantes para conseguir el fósil robado. Este se lo devuelvo a Aloe, y llego al Puente Saeta para conseguir la Garra Rápida, y disfrutar de unas buenas vistas. Después de un largo camino veo Ciudad Porcelana, donde encontramos al Chema en la entrada del gimnasio. Aquí nos enteramos de que le han robado un Pokémon a la Berta, y seguimos al equipo Plasma para encontrarnos de nuevo con una de las chapas de Gechis. ¡Qué pesado, tío! Leo una inmensa cantidad de texto, y me adentro en el gimnasio de la ciudad para ver de nuevo a Paquito. Atravieso paredes de miel con mi poderosa fuerza, y me las arreglo para llegar hasta el líder de tipo bicho. Comienza el combate por la tercera medalla. El primer Pokémon de Camus es un Wigglypite, que se enfrentará a Elfirulai. Utilizo Colmillo Ignio para tumbarlo casi de un solo golpe, pero aguanta para contraatacar con cola a veneno. El líder curaba a su Pokémon, pero sigo golpeando para debilitarlo, y sale Duipel. Elfirulai pega menos fuerte que antes, y el cangrejo de Camus me cuela un ataque a arena que baja mi precisión. Es por ello que fallo ataques en los siguientes turnos, y el rival me desgasta mientras me como la valla aranja. Un Colmillo Ignio tumba al segundo Pokémon del líder, y entra Libani. Pero Elfirulai pega como papá borracho, y de un golpe por 4 le pone punto y final al combate. Consiguiendo así la tercera medalla del reto. En las afueras de Ciudad Porcelana hablo con un fulano que me regala el mineral evolutivo. Un objeto que nos vendrá muy bien hasta que mi Pokémon evolucione. Atravieso una ruta llena de arena para llegar a un refugio en el que consigo la MT excavar. Y atravieso la zona desierto, en la que encuentro las gafas de sol, que potencian los ataques de tipo siniestro. Además, abajo a la izquierda está la MT tumba rocas, que también es importante. La profesora Encina esperaba junto a Chema para regalarme unas Ultra Ball, pero lamentablemente no las podré usar. Llego a Ciudad Mayólica, y por casualidad encuentro al equipo Plasma creando problemas de nuevo. Después de ayudar a un pobre señor, este me regala su bici, y le doy un descansito a mi perro. En el centro Pokémon también compro la MT Retroceso, que será de mucha ayuda para los combates difíciles del loque. Visito ahora el parque de atracciones de Ciudad Mayólica, en el que N espera para dar una agradable vuelta en la Noria. Después de este encuentro inesperadamente romántico, le explico a N que la Noria la va a pagar él solito, y como se ofende, me reta a un combate. Lo venzo fácilmente para llegar al siguiente gimnasio de nuestra aventura, donde Paquito esperaba pacientemente. Aquí disfruto del viaje a través de los raíles, hasta que llego hasta la líder Camila. Comienza el combate contra la experta en el tipo eléctrico de esta región. Su primer Pokémon es un Emolga, que se enfrentará a Elfidulai. Tanquea un Voltio Cambio con ayuda del mineral evolutivo, y de un solo golpe tumbo al Pokémon de Camila. El siguiente Emolga aprovecha para pegar con Voltio Cambio, y Zepstrica sale para recibir un colmillo hielo. Otro Voltio Cambio vuelve a intercambiar al Pokémon de la líder, al que ataco con retroceso para mandarlo a mimir. Por último entra Zepstrica, el as de la líder. Este golpea con Chispa para hacer bastante daño, pero Elfidulai le pone final al combate en el primer intento, consiguiendo así la cuarta medalla de Teselia. Salgo del gimnasio utilizando los raíles, y hago una paradita en el centro Pokémon para reunirme con Berta antes de dejar la ciudad. De nuevo nos encontramos con su padre, que participa en una discusión acalorada con la líder de gimnasio, pero todo se soluciona. Después de vencer en combate por enésima vez al Chema, Camila nos guía hasta el puente de la ciudad, pero somos interrumpidos por un pelirrojo, que dice ser el campeón de la región. Tras una charla profunda en la que hacemos reflexionar a Chema, cruzamos el puente hacia Ciudad Fallenza, donde nos encontramos con un cascarrabias llamado Yacón. Aquí visito la casa de un anciano, que nos recompensará con algo muy chulo después de mostrarle mi avance con la Pokédex. Aún tenemos que esperar un poco. En el mercado de la ciudad consigo la cinta Experto, y hablando con un operario encuentro el casco dentado. Me encuentro también a Chema en los almacenes frigoríficos de la ciudad, y entro en ellos para descubrir de nuevo al equipo Plasma, que estaba practicando la cucharita. Los desalojo rápidamente con ayuda de mi perro, y Yacón llega para darnos las gracias. En un acto de compañerismo, Gechi se presenta a la entrada del gimnasio, y aprovecha para llevar de vuelta a sus amigos. Por fin podremos enfrentarnos al reto de esta ciudad, y hablamos con Paquito para bajar por un par de plataformas, que nos llevan hasta la planta más baja de todas. Comienza el combate por la quinta medalla. Krokrok se enfrentará a Elfirulai, que intimida su ataque. Un golpe suficiente para mandarlo a mimir, y sale al cambio Palpitoad. Pego con retroceso, tumbando a la rana de Yacón, que saca su as. Gechi utiliza filagarras para subir su ataque, y Elfirulai ataca con colmillo ignio, haciendo mucho daño. Tanqueo ahora el cuchillada perfectamente, y termino el combate para ver la evolución final de nuestro querido inicial. Me hago así con la medalla Temblor, completando otro obstáculo más. Al salir del gimnasio me encuentro a la Berta, que me reta a un combate. Con Elfirulai recién evolucionado, pego con retroceso debilitando a sus Pokémon fácilmente, y consigo la victoria para reunirme con Yacón en la cueva Electro Roca. Krokrok abre el camino, y entro para reunirme con N y su trío sombrío. Hacemos camino al andar hasta llegar de nuevo con N, y empieza el siguiente de nuestros duelos. Primer Pokémon es un Boldore, que recibe la intimidación de mi perrete. Taco con triturar para tantearlo, y recibo perfectamente un joya de luz. Un par de golpes tumba al primer Pokémon de N, que saca a su Yoltik. De un retroceso vuelve a la Pokéball, y Ferro se entra para comerse un x4 con colmillo ignio. El último Pokémon de mi rival es un Klink, que no aguanta otro de los golpes de Elfirulai. Llego ahora a Ciudad Loza, y como he completado los registros de la Pokédex, vuelvo a Ciudad Fallenza. Aquí visito al señor, y consigo por fin la Campana Concha. De vuelta en la ciudad de la sexta medalla me encuentro a Gerania, que visitará la Torre de los Cielos para ayudar a un Pokémon. La visito rápidamente, y por fin entramos en el siguiente reto de esta aventura. En el gimnasio esperaba a Paquito, que como siempre me desea la mejor de las suertes. A base de cañolazo limpio, llego frente a la líder, y por suerte mis piernas están perfectamente. Comienza el combate contra la experta en el tipo volador. Gerania saca a Suovat, que se enfrentará a Elfirulai. Resisto perfectamente un acróbata, y pego con triturar para mandarlo a mimir. Tal entonces un Fedant, que aguanta mejor mi ataque y prepara el viento cortante. Un retroceso impide que logre atacarme, y sale el as de la líder, Suana. Elfirulai pega como papá borracho cuando te pide el cinturón, pero el rival se queda a un PS y utiliza Aqua Aro. Gerania cura a su Pokémon, pero sigo pegando sin dejarle respirar. Por fin se terminan las hiperpociones, y mi perrete me consigue la sexta medalla de Teselia. Salgo del gimnasio de un cañonazo, y me encuentro con N, al que saludo y dejo para visitar la casa de unos niños. Como tengo la medalla Jett, me cuentan un secreto, y de esta manera consigo el AMT Golpe Aéreo. Cruzo la ruta 7 hasta encontrarme al Chema, que me pide otro combate. Elfirulai se enfrentará a Unfezant, que tanquea el retroceso para utilizar la mofa. Un colmillo hielo lo remata, y sale al cambio Pigknight. Llego con retroceso buscando el KO, pero el rival lo aguanta y me cuela un golpe crítico. Sigo siendo más rápido, así que lo tumbo para que entre Simi Sage, que cae de un colmillo ignio. Por último entra Lyopard, que pega con sorpresa en el primer turno para volver a la Poké Ball de un solo golpe. Resulta que Myrto estaba viendo nuestro combate, y nos felicita para regalarnos la MO Surf. Avanzo hasta llegar a Ciudad Teja, y desde aquí vuelo a Ciudad Fallenza, accediendo a una ruta usando Surf para conseguir así el pañuelo seda. Un objeto muy importante que aumentará la potencia de los retrocesos de Elfirulai. De vuelta en Ciudad Teja, entro en el gimnasio, donde Paquito lleva una bufanda por el frío. Así resuelvo los puzles y me deslizo como un profesional sobre el hielo, llegando por fin ante el penúltimo líder de gimnasio. Comienza el combate contra Junko, que saca un Vanilish. Este cae debilitado de un solo golpe crítico de Elfirulai, y entra Virtik, el as del líder. El retroceso reforzado por el pañuelo seda casi consigue tumbarlo, pero aguanta para colarme un contoneo, que sube mi ataque y me confunde. Junko cura su Pokémon y mi perrete se pega a sí mismo. En el siguiente turno, Elfirulai se libra de la confusión, convirtiéndose en una bestia que tumba de un golpe a los Pokémon del líder, consiguiendo así la séptima medalla. Salgo del gimnasio para reunirme con el Chema y la Berta, y somos sorprendidos por el trío sombrío. Hemos de subir ahora a la torre Duodraco, donde el equipo Plasma la está liando de nuevo. Resulta que N ha invocado con el orbe oscuro a Zekrom, el Pokémon legendario. Me suelta una chapa y se va volando, para que Junko y Chema lleguen y tracemos un plan. Vuelo a Ciudad Mayólica para llegar al Castillo Ancestral, donde después de dar muchas vueltas caemos en otra de las chapas de Gechis. ¡Qué pesado! Este me desea suerte para derrotar a su Bopilo, que se enfrentará a la Liga Pokémon para erigirse como nuevo campeón de Theselia. En Ciudad de Esmalte me entregan el Orbe Claro, con el que invocaré a Reshiram para derrotar a N. Para saber más de los legendarios tendremos que ir a Ciudad Caolín, y en el camino tenemos el último combate contra Berta. Esta saca su Stutland, que se enfrentará a El Firulai. Ligo con retroceso haciendo bastante daño, y el rival aprovecha para subir su ataque. Otro golpe lo deja contra las cuerdas, y tanqueo un Represalia. Berta cura su Pokémon, y sigo golpeando mientras me curo con la Campana Concha. Después de otro restauratodo tumbo al Pokémon de mi rival de un crítico, y entra Samurott. Golpeo con retroceso y aguanto las cuchilladas, que casi no me hacen daño y recupero vida con la Campana Concha. El siguiente Pokémon de Berta cae debilitado, y al cambio entra Simi Sear. Después de un Pirotecnia, El Firulai pega, recibiendo bastante daño pero tumbando al Pokémon de mi amiga. Por último entra Musharna, que aguanta mejor de lo que esperaba mis golpes, y evita los golpes críticos con un conjuro. Este aguanta duras penas, y aprovecha para dormirme con hipnosis. Por suerte utiliza Rizo Defensa en lugar de atacar, lo que me da tiempo a despertarme y terminar el combate de una vez por todas. Después de este combate cruzo el Puente Axial, donde hablo con Gechis antes de coincidir con él en una manifestación de Ciudad Caolín. Una última chapa me permite conocer a Iris y Lirio, los líderes de gimnasio de tipo dragón. Aprendemos cosas sobre los Pokémon legendarios, y entro al último gimnasio de mi recorrido por Tesella, donde Paquito me desea suerte una última vez. Completo el mecanismo del gimnasio para llegar hasta el líder, y comienza el combate contra Lirio. En el primer intento contra este líder, Drudigon me jugó una mala pasada, ayudándose de la piel tosca para reducir mis PS. Además de contar con Desquite, y como no fui capaz de tumbar a Huxorus de un golpe, acabé perdiendo. Comienza un segundo intento, en el que Lirio saca su Fraxur. Un retroceso con Stab es suficiente para tumbarlo, y sale Drudigon. Pego con Colmillo Hielo para hacerme daño con la piel tosca, pero recupero vida con la Campana Concha mientras recibo el Guardia Baja. De otro golpe lo tumbo, y entra el as de Lirio, Axorus. El Pirulay utiliza retroceso, haciendo un golpe crítico y tumbando de un solo golpe al último Pokémon del líder, consiguiendo así la octava medalla de Tesella. Me reúno con la Profesora Encina, que me lleva de paseo para regalarme la Master Ball. Atravieso la Ruta 10, en la que me encuentro a mis amigos para tener un último combate contra Chema. Este saca su Unfezant, que se enfrentará a El Pirulay. Llevo equipado el pañuelo Seda, y en el primer turno el rival se protege. De un solo golpe lo dejo contra las cuerdas, y Chema utiliza Mofa. Después de otro turno con detección, remato al primer Pokémon de Chema, que saca a su Emboar. Pensaba que iba a ser una amenaza más poderosa, pero pega con buena baza en lugar de con un ataque de tipo lucha. Remato así fácilmente al inicial de Chema, que saca ahora a Simi Sage. Recibo un malicioso que baja mi defensa, pero el Pirulay es imparable. Por último entra Laipart, que vuelve como vino a su Pokéball, consiguiendo la victoria una vez más. Me despido de mis amigos para entrar en la recta final del reto, y voy enseñando mis medallas a los guardias para llegar por fin a la calle Victoria. Y doy vueltas y vueltas hasta llegar a la cima, donde hacemos una última parada en el centro Pokémon. Llega el momento de enfrentarse a la Liga Pokémon. En primer lugar he escogido al que me parece más fácil de derrotar con ayuda de Stutland, la Alto Mando Anís. Comienza el combate con el Pirulay, que lleva equipada las gafas de sol para potenciar los ataques de tipo siniestro. Pego con triturar pero no es suficiente, y el Kofagraibus consigue quemarme. Como el Alto Mando cura su Pokémon, decido empezar de nuevo. En un nuevo intento pego de la misma forma, pero tengo suerte y el rival pega con Psíquico en lugar de quemarme. Esto me permite tumbar al Kofagraibus después de recibir daño, y recuperar PS con la Campana Concha. A la hora el Golub Danís, que recibe el Triturar y me hace mucho daño con un Demolición. Consigo tumbarlo y entra el As de Anís, un Chandler. Un Triturar es suficiente para mandarlo a Mimir, pero salta su habilidad Cuerpo Llama, que verma el ataque de Minicial, haciéndolo menos peligroso. Por último sale Jellicent, que recibe el Triturar mientras baja su defensa, y que contraataca con Surf, aguantando a duras penas. Otro golpe consigue tumbarlo, consiguiendo así la primera victoria en la Liga Pokémon. Nuestro siguiente objetivo será Carleya, la experta en el tipo Psíquico. Esta esperaba echándose una siesta, y comienza el combate. Su primer Pokémon es un Reuniclus, y el Firulai lleva equipadas las gafas de sol. Esta aguanta un Triturar a un PS, y consigue acertar el Onda Certera, que me hace un destrozo. Mientras mi rival utiliza pociones sigo presionando, hasta que remato la Faena con Retroceso. A Lezigilif, que no es capaz de aguantar las fauces de el Firulai, y es sustituido por el Gozitel de Gazleya. Golpeo con Triturar, pero no es suficiente, y el rival aprovecha para utilizar paz mental. Un retroceso lo manda Mimir, y entra Musharna. El Firulai pega muy fuerte, pero el rival aguanta para contraatacar, quedándome a tan solo 9 PS. De esta manera consigo la victoria contra el segundo alto mando, de forma bastante épica. Mi siguiente rival será Aza, el tipo al que le flipan los Pokémon siniestros. Comienza el combate contra el tercer alto mando, que saca como primer Pokémon a un Scrafty. El Firulai intimida su ataque, aprovechando para golpear con Retroceso, haciendo un increíble golpe crítico. Con el Crocodile, que baja el ataque de mi perrete y aguanta el golpe para pegar con Terremoto. Por suerte otro golpe le pone fin, y sale al cambio B-Sharp. Muerto con Colmillo y Ignio, y causo la quemadura del rival, bajando su ataque drásticamente, y consiguiendo la victoria del combate. O eso pensaba, porque todavía faltaba a Lypar, que mete un par de golpes antes de caer debilitado. Derroto a Aza, y me dispongo a enfrentarme al último alto mando. Lotto espera en su ring, preparando sus Pokémon de tipo lucha. Comienza el combate con el Firulai y su pañuelo de seda. Mi primer rival será Thro, y bajo su ataque intimidándolo. Un retroceso hace bastante daño, y recibo un Terratemblor, que baja mi velocidad. Golpeo de nuevo para tumbar al primer Pokémon de Lotto, que saca con Keldur. Un retroceso no era suficiente para tumbarlo, pero tengo mucha suerte y esquivo la machada. El alto mando cura a su Pokémon, pero sigo presionando hasta tumbarlo de una vez por todas. A la hora mi Enxiao, que pega con patadas alto para hacer muchísimo daño, pero el Firulai aguanta para responder con retroceso, que lo manda a mimir. Por último, Lotto saca a Sok, su última baza. Este pega con golpe Karate resultando ser más rápido por el Terratemblor de antes, y pierdo este intento. Sin duda este combate me ha dado muchos problemas, ya que soy incapaz de tumbar al Thro de un solo golpe, y esquivar la bajada de velocidad con Terratemblor. Además, sin el golpe de suerte de antes, recibo el Machada de Conkeldur, que hace muchísimo daño y permite al Mienxiao tumbarme en turno limpio. Hasta probé una estrategia con la cinta experto y golpe aéreo, pero no hacía mucho más daño que con el combo de pañuelos seda, con retroceso y el stab. Este combate me ha resultado imposible, y he decidido dejar el loke por perdido aquí. Más adelante traeré retos con otros Pokémon, a ver si alguno es capaz de superar a el Firulai. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!